Te conocí y te supe amar Ya aprendí que me adorabas Llegaste a mí como el amor Que todo el mundo trajo a mi lugar Nunca me dejes, no, no me dejes Que sin tus besos me voy a morir Ya te vayas, no, no te vayas Que con tu ausencia no voy a vivir Eres la luna que me ilumina Eres un verso de amor Eres la brisa que me acaricia Eres amor, eres mi ilusión Te conocí y te supe amar Ya aprendí que me adorabas Llegaste a mí como el amor Que todo el mundo trajo a mi lugar Nunca me dejes, no, no me dejes Que sin tus besos me voy a morir Nunca te vayas, no, no te vayas Que con tu ausencia no voy a vivir